Estamos un poquito más de 30 días de las elecciones, trabajando como siempre, no escapa al trabajo que hacemos siempre en nuestra localidad, ¿no es cierto? Un poco más en el tema político, pero creo que estamos bien, una campaña tranquila por el momento, muy distinta a la que fue cuatro años atrás. Creo que estamos bien en el tema de que me agarran con mayor experiencia en mi candidatura a la reelección, con mejores contactos y con muchas ganas, como el primer día, con más expectativas a lo mejor que cuatro años atrás, por como esto que yo te digo, que uno ya hace migas, contactos, la experiencia de gestión, ya saber lo que es, el seguir proyectos que ya vienen comenzados, algunos que no se ven porque son cuestión de gestión y no se lo puede ver y que en los próximos cuatro años van a ir saliendo a flote y van a verse con mayor intensidad de lo que se han visto en los primeros cuatro años de gestión. Y un ejemplo, vos tenés muchas cuestiones de loteos, de la extensión del ejido urbano, de la papelería del geriátrico por medio de PAMI, que son burocráticos, son lerdos y que nos ha llevado los tres años y medio de gestión que tenemos hasta ahora. Todo eso se va a ver reflejado en los próximos cuatro años cuando se pueda poner en marcha directamente con PAMI el tema del geriátrico y el tema de los loteos, de la extensión del ejido urbano, que eso me trababa para que el pueblo siga avanzando. En carpeta tengo desde ampliar el parque industrial, no es cierto, y que es cuestión de terreno, hasta el tema del basural, que es cuestión de terreno, no tener un terreno propio con las dimensiones necesarias y que son proyectos que la parte burocrática ya se está destrabando y calculo que lo que me queda de gestión hasta diciembre se va a terminar de agilizar toda esa parte, entonces ya me quedarían los temas de terreno, loteos y viviendas para estos próximos cuatro años que van a ser el eje de campaña, el tema de vivienda. Es indiferente quien sea el candidato, nosotros tanto Carlos como yo lo hacemos por amor a la localidad, siempre se nos sentamos en una mesa y el que mejor esté, el que mejor me diga y el que más gana tenía era el que iba a ir. Bueno, se dio así, me tocó nuevamente a mí, pero tranquilamente podría haber sido Carlos, somos personas enamoras de esto. Mi objetivo de vida no es estar en la política por siempre, yo soy un productor agropecuario que por estos momentos me toca llevar los destinos de mi localidad, lo voy a hacer por cuatro años más, después si me toca algún otro puesto o no, se pensará en el momento y si no tengo que estar más en la política, vuelvo a mi actividad privada. Entonces no, dependía nada más de sentarnos, charlar un poco, escuchar a la gente, a ver qué es lo que quería. Creo que cuatro años eran pocos, ocho años está bien, porque quedan muchas cosas por hacer y ganas todavía, y después bueno, se va dando, la gente decide, esto no es una guerra, es simplemente presentar arriba de la mesa las opciones, mostrar lo que hiciste y lo que querés hacer, así que bueno, aquí estamos en esta lucha y le vamos a dar para siempre adelante.